...presentar, porque he leído en el tratamiento que ha descrito como un héroe, que es un punto de vista con que estoy totalmente de acuerdo, claro, y quisieras, bueno, saber un poco más sobre esta idea, por favor. ¿Qué opinas de este tema? En cuanto al rey Gualdil, los árabes, en la tradición árabe, lo ven como un rey vencido, que se ha entregado y se le carga de toda la responsabilidad de la caída de Granada y de la existencia del Andalos aquí. Por tanto, es una figura al cual se le hace responsable de la derrota. El árabes, los árabes, los árabes, siempre se le hace descanso hacia la historia del árabes. Cuando se le hace descanso hacia el árabes, se le hace descanso hacia la vida del árabes. y no se hacía el rey. Eso no lo hizo en el árabe. Pero creo que hay algo más. En el árabe. 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 Lo hizo la era para la energía. Y no se dio. Y no se dio. Y no se dio. El árabe esmantada. El árabe. El árabe. El árabe. El árabe. Segunda. Ya esmantada. y esto fue el que se volvió a la historia de los que se han convertido en el mundo. Esto fue lo que pasó también después de la muerte de los muros y los muertos. que ocurrió durante 300 años en el templo de los judíos y los muslimos. Abdullah es uno de los primeros de la historia de la Iglesia, que es el primer de la Iglesia de la Iglesia. El primer de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El primer de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Esto tomó la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia y el primer de la Iglesia. T hex comecejo el terrestre se acompera. El primer de la Iglesia 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 de la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia era una mujer feliz de este ans impulso a los 30 años cuando se Psica el Venido. El primer de la Iglesia era afastante era un rato, aún sólo hubo�� uno tiene sus burgos. Era como logrado e su superar el mamás y los de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, y con el gobierno Лéon o witha las cosas прочувentido por ejemplo en el y que con la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia directa, y no se quedó en el trono, ni se quedó en el trono Pero vivieron en el trono y en la escena de las escenas, de que había llevado al coche de las escenas y de las escenas de los arrofes y de las escenas de las escenas y de las escenas de los escenas Este es el autor que tuvo un embajador y los invitaron a los estupes, que son los que tienen que lahir, o cuál está el embajador o cuál tiene un embajador. y la gente ha visto en el mundo y en la época del maestro. La gente se ha visto en el mundo y en el mundo. Es decir, el mundo se ha visto a la historia de la historia. Así que el mundo se ha visto en el mundo. Entonces, la gente se ha visto en el mundo. Es decir, lo que estaba pensando en el mundo. Se puede cambiar. En cuanto al rey Boabdil, yo creo que es una personalidad históricamente un poco rara, porque él dejó el poder a los 31 años, era muy joven. La caída de Grabada ocurrió cuando él tenía 31 años. Con esta juventud podía haber guerriado, podía haber entrado en conflicto con los reyes católicos durante unas decenas de años, incluso diez años o más, pero... Abda Allah ha sabido que se acercó a la guerra, pero si se acercó en una guerra, se acercó a la guerra, se acercó a la guerra como el que se acercó a la guerra. y el asunto de la Quemota lo que nosotros enviamos hasta el pueblo, que era percibida de la prensa y perdemos la presidida desmoldada de la presidida en el mundo el principio del himno. El principio era un一个 fiolsterITE. Además, la historia del lunes de la Ciudad del Barca, es decir, la historia del Barca, la historia del Barca del Barca va a producir en esta historia. el pueblo de la ciudad se despedida a las ciudades. Todos los ciudades de la ciudad se despedían en las ciudades. Se han planeado, cuando se despedían, se volvían a la ciudad de África. Entonces, el pueblo de Europa se despedía a Europa, se despedía a Europa porque se despedía a Europa para hacer un país. el presidente Pablo y de la cultura esta es la construcción la obra de Pablo el presidente Pablo no puede ser que se vea la obra de Pablo es muy contenta porque es posible el mundo es del mundo las personas como he mencionado anteriormente el rey Boabdil sabía perfectamente que si o si iba a perder Granada la caída de Granada era algo más sobre la imagen sobre esta idea del rey Boabdil no sé si tienes a Tomás que hay allí bueno sí estoy totalmente de acuerdo con su fin de vista uno de los aspectos más inesperados y notables de mis investigaciones sobre el tema de Boabdil fue la discrepancia entre su representación en las fuentes históricas y la imagen del personaje legendario de la tradición posterior y las referencias en las fuentes contemporáneas y mayormente cristianas porque solo se conserva una fuente árabe contemporánea casi siempre se alaban su valor, su frío mucho antes de la caída de Granada y fue ocurriendo en el contexto de la crisis del califato de Córdoba por lo tanto no se puede vincular con la acción de los conquistadores de los cristianos sino que fue el producto de la realidad que se vivió en Córdoba a consecuencia de la crisis desencadenada como consecuencia de la crisis del califato de Córdoba y la México de Córdoba